Hermano Presidente, anticipadamente, se repartirle con mucho respeto, por favor, el gerente de Cala 7 no me corte las intervenciones. Las veces cuando participamos por su invitación, por la invitación, siempre nos corta. Debe haber libertad de expresión en medio de comunicación del Estado, que se evite esta forma de marginación, hermano Presidente. Responder a nuestro hermano Evo para que evitar cualquier susceptibilidad. Y nosotros muy claros, tenemos dos señales de Bolivia TV, 7.1 y 7.2. Hermanos, vean ustedes el 7.2, se transmite absolutamente en directo todo, para que no haya la menor de los dudas. Ya aquí hablaron de sobre mi cadáver, ya hablaron de cosas así. Ayer Evo Morales va instalándose en el victimario, es víctima de discriminación, porque no le permite el gerente de Canal 7 decir sus discursos. El presidente le aclara entre risas y le dice, en buen cámbito, no seas burro, eso es lo que le dice. Hay una señal para esto y hay una señal para esto otro. El canal lo hiciste vos, vamos a pensar que no sepas, eso le está diciendo. Para evitar susceptibilidades del hermano Evo. Ahora, no lo han cortado, sí, eso es mentira. Lo que han hecho es no sacarlo. Lo que ha visto Evo Morales es que lo recortaron. Yo le pregunto a Morales, ¿qué se siente ser ciudadano? No, oiga, nosotros no podemos hablar en Canal 7 si no estamos de acuerdo con el gobierno. Desde que usted era presidente, no hay concurso de mérito para entrar a ser parte del staff periodístico de Canal 7. Hay que ser masista para entrar ahí. Le informo, ¿y sabe quién lo determinó eso, señor Morales? Usted. No hay inventor que no se joda con su invento. ¿Qué se siente? No tener poder. Y ya el pescao, la hermana del chapar, el pescadito, ya se lo entregan a Arce Catacora, ¿no es? Mirá cómo es el poder. Se va desperfilando y destiñendo, ya no, Evo Bicentenario. No va a ser candidato, le está diciendo la base masista. ¿Qué se siente ser ciudadano?